Manuela Puente fue técnico de la selección azteca en el Mundial de Francia en 1998. Además, dirigió aquel combinado nacional que ante Brasil y en el Estadio Azteca ganó la Copa Confederaciones en 1999. Hoy, opina de la selección que comanda Miguel Herrera. Y es claro, sobre qué jugadores deberían de vestir la camiseta verde en el Mundial. Para mí lo que se necesita es carácter. Que nosotros le decimos de otra forma. Yo prefiero decirle carácter, temple, el nunca agachar la cabeza, el siempre ir para adelante, vaya como vaya. Y eso es lo que para mí da frutos en el Mundial. Y si tiene calidad, mejor. Para el ex técnico nacional, México debe ya de dejar de jugar tantos amistosos en Estados Unidos. Yo creo que jugar en Estados Unidos es muy cómodo. Yo haría los partidos fuera, fuera de México. Y Estados Unidos no es fuera de México. ¿Quién cree que va a asistir al partido? Pues puros mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que la presión es adecuada para poder jugar. Y propone que la preparación para el Mundial sea en Sudamérica con rivales que obliguen a jugar bajo presión. Sería ir a una gira hacia su lugar donde van a estar, a permanecer que santos. Una gira. ¿Por qué no jugar contra Honduras? ¿Por qué no Panamá? ¿Por qué no Ecuador? ¿Por qué no Paraguay? ¿Por qué no...? Y ahí perfecciono mi lista. Recomienda, en el tiempo que queda, prepararse a conciencia, porque los rivales de México en el Mundial no es para hacer confianza. Los rivales. Yo creo que a Camerún está muy difícil ganarle. No sería Croacia. Croacia tiene dos jugadores de calidad enorme. Y Brasil, sí. ¿Brasil le podemos dar un susto? Sí, claro que podemos. Si estamos preparados.